de los ciudadanos. De acuerdo a ello, las historias de Plinio y de Deleu sirven a la propaganda imperial y testimonian a una Roma que absorbe la perispeta. Sin embargo, nos preguntamos ¿cuál era el límite de definición? ¿Cuál era realmente el objeto en torno al cual giraban las obras, propiamente tal Roma o el hombre? Considerando lo que dije hace un momento respecto a que la tradición es fundamental para asimilar o bien para rechazar lo desconocido, Roma como tradición es la madre de la inspiración, el parámetro de definición. No ha sido objeto en cuestión, que es el hombre. Como señalaba el profesor Herrera, la obra de Plinio tiene el mérito de devolvernos la historia de Roma en alguna de sus naciones más antiguas y por lo menos más vigentes, en aquella en que los hombres con sus pasiones e ideales son los que hacen la historia. Asimismo, es posible ver en Belén una auténtica adhesión a las nuevas directivas que origen el imperio. Surgimiento de hombres nuevos que buscan restaurar las tradiciones fundamentales de la república agotadas por su antigua nobleza. El objeto de ambos es el hombre. Respecto a Plinio, la enciclopedia incluía todo lo necesario para tratar al ser humano en su tiempo y en su espacio. Entre el mundo natural y el cosmos, interesaba al hombre como entidad intelectual y social, en relación al presente y pasado del humano. De acuerdo a ello, hay algo interesante que el profesor Herrera menciona en lo referente a las coordenadas mentales del hombre antiguo y sobre las cuales de ello construyó su obra. Cito al profesor. Desde eso, ideas están siempre presentes. Los siglos que la acontecencia describe a lo largo del tiempo. La decadencia, que como última etapa de cada siglo espera su tiempo o que ya se ha manifestado en presencias estudiadas. Y la fortuna, que enfrentada a la virtud, especialmente de los grandes hombres, da cuenta de las periquezas humanas, incorporando una dimensión azarosa en el impulso inexorable de los acontecimientos. En el caso romano, la decadencia aparece tras la destrucción de Cartago, en el año 146 a.C. Y al respecto de ello, emite el siguiente juicio. Una vez suprimido el miedo de Cartago, desaparecida la rival del imperio, no de a poco, sino un curso precipitado, los romanos se apartaron de la virtud y derrumpieron en los pisos. La antigua disciplina fue abandonada y la nueva introducida. La ciudad pasó de las vigilias al sueño, de las armas a los placeres, de los trabajos a los sueños. Y entonces, Ecipión de Asísa construyó un pórtico en el Capitolio. Entonces, No Octavio construyó en el circo el pórtico más espléndido de todos. Así, a la magnificencia pública, siguió el lujo privado. Debe repararse que la decadencia espiritual para el historiador se mide en un punto de vista militar. Una vez que el objetivo militar logra disipar las amenazas que impedían la grandeza de la Roma, luego de que la guerra cumpliera con su propósito y dejase de ser necesaria, viene la decadencia y el comportamiento azaroso. Cito el caso de Lucio Lúpulo, que fue consul 70 años después. Era digno de alabanza por cuantas que se hubiese, en la guerra casi indicto, pero se había dejado abastrar por el deseo inmodelado del dinero, y había sido el primero en mostrar un rujo desbordante en los significios, en los fundites y en los malos. De estos juicios se desprende lo que será el principal objetivo de la Roma, y cuál consiste, según el profesor Herrera, en que el conocimiento de la historia de Roma debía fortificar a los romanos, comprometer y animar en la edificación de la nueva época inaugurada por Augusto y continuada por Tiberio, a partir de las virtudes fundadas en la roca étnica. Así, el poder de la fortuna que anuncia la tensión por la virtud romana en cuanto nos hace actuar de manera dudosa y de menudo caprichosa, puede corregirse con la virtud correcta, la actúa de indulgencia. El ciclo, que representa la visión de la historia, permite valorar aún más la acción de aquellos que logran, mediante la virtud, ser dignos de la majestad de la historia de Roma, en cuanto están convencidos que representan a la vida victoriosa, y que la autoridad de la República nos respalda en sus acciones. Como moralista, entonces, de ello procede a mostrar figuras ejemplares según la historia del pasado. Vituperio y Alabanza son las herramientas con que trabaja el moralista en su cultivo de las buenas costumbres, de acuerdo a una concepción ética de la comunidad, y que en este caso se encuentra en el pasado, en los siglos germinales de la República. A las coordenadas mentales que llegan a ver ella proponer el modelo histórico del pasado para enseñar en su presente, me interesa sumar el carácter que representa la tradición romana, carácter que al mismo tiempo permite a algunos proyectar el valor de la virtud del pasado hacia personas del presente. La conciencia enfrenta a otros surgió a partir del enfrentamiento entre lo desconocido y aquello que Albert Gremier ha denominado como el genio del ser romano, el cual vino a manifestarse de una manera más explícita justamente en este periodo de decadencia, y que ahora podríamos relacionar no solo con la declinación de la disciplina militar, sino, y para facilitar la comprensión de estas coordenadas, con la volatilidad de la vía espiritual de la época. El genio no es sino aquella conducta, aquel sustrato valórico que permanece a lo largo del tiempo, pero que adquiere distintos grados de relevancia según las circunstancias de los diversos procesos históricos. En este caso, el carácter romano se hace presente de momento en que analizamos la complejidad del pensamiento antiterial en relación a determinadas responsabilidades cívicas morales. La triología virtus, tietas y fides, entendidas por tierra y marco, disciplina, respeto y fidelidad a los compromisos, convergieron en una práctica cotidiana de los romanos que adquirió sentido en la medida que pertenecía el orden de la ciudad y contribuía a la cohesión social. Aquella triología constituyó a su vez la base del genio romano, dominó todos los aspectos de la vida, y el acto militar y religioso no hizo más que garantizar, pero su eficacia significaba un reconocimiento más allá del mundo vicino. La vida espiritual avaló las virtudes, pero el hombre debía fundarles, de modo tal que los dioses sólo eran observadores de la ley moral que debía guiar al hombre durante su vida anterior. Respecto a la religión, esta fuerte convicción hacia el comportamiento virtuoso fue la que permitió durante época imperial la aceptación de cultos orientales, siempre y cuando ellos no produjese una alteración de los fundamentos políticos y morales del Estado romano. A pesar de que el ambiente espiritual surgiera en modificaciones, la religión imperial iba a ser una nacionalidad que definió la práctica del día a día. Esta vida, orientada a la moral y la virtud otorgada por el culto romano tradicional, fue la que debió definir la personalidad de Deleyo y de Tínio. Deleyo considera su genio como la fuente a partir de la cual surgirían los ejemplos del pasado para enseñar a aquellos contemporáneos que se alejaban de la virtud. Tal es el caso de Quinto Metero Macedonico. Cito, apenas podría encontrarse algún hombre, nación, tiempo o clase que sea cuya felicidad pueda compararse a la fortuna de Metero. Pues, además de sus brillantes triunfos, de sus cargos destacados, de su dignidad suma, no república, de la larga duración de su vida y de las batallas duras y desinteresadas con enemigos de la república, tuvo cuatro hijos a los cuales vio una edad adulta y que dejó sobrevivientes y llenos de dolores. El desinterés por la gloria y el reconocimiento hacen de meternos un ejemplo del pasado histórico republicano. Esta seguridad en la tradición romana propia del genio romano, que no es sino la estructura del comportamiento propiamente tal, permitió, sin embargo, a algunos como piña, y considero esencial integrar también a Estragón, a proyectar a través de su genio la moral del pasado hacia su presente. Esto es lo que quise decir al principio cuando me referí a que la tradición es la base a partir de la cual se puede identificar en el otro lo que yo soy. Respecto a una isla ubicada al sur de la India, himo señalaba lo siguiente. Ni siquiera patrovanes, aunque relegada por la naturaleza fuera de nuestro mundo, escapan nuestros vicios. Tienen en gran estima un mármol semejante a las conchas de las tortugas, las perlas y las piedras preciosas, pero en conjunto el cúmulo de nuestros placeres es por mucho superior al suyo. Los embajadores de patrovanes decían que sus recursos eran mayores, pero que entre nosotros había un disfrute mayor de las riquezas. Nadie tiene un esclavo, los edificios se elevan moderadamente sobre el suelo. El pueblo elige como rey, atendiendo su avanzada edad y benevolencia a un hombre que no tenga hijos, y si después llega a tenerlos es destituido para que la monarquía no se haga hereditaria. Del testimonio se defiende que si Roma era, al igual que Patrone, un centro de poder que se caracterizaba por injusto o por el lujo, entonces la búsqueda de piedras y la ambición que iba conllevaba no tendría por qué ser una característica que identificara solamente a los orientales. El historiador Trevor Murphy apunta al hecho de que siendo sus tierras las que producían riquezas de modo abundante, eran ellos menos ambiciosos que los romanos, en la medida que el uso que hacían de ellas era bastante moderado. Sentiendo entonces que Plinio fue consciente, al igual que Delevio, de la decadencia de los romanos en relación al lujo y a las riquezas, pero al contrario de él, reconocía la existencia en un comportamiento ejemplar, moderado y austero, fuera del imperio y no en el pasado. Con Estrabón vemos cómo esta actitud se dirige a su concepto esencial, la civilización. Para el geógrafo, el vivir civilizadamente no implicaba vivir necesariamente en el lado correcto, ya que habían aspectos de las cívitas, tales como el lujo y la ambición, que eran negativos y no representaban el genio romano. Lo cual también puede apreciarse en la siguiente cita que hace referencia a los pesitas y su asimilación del modo de navegación griego. Cito, una vez que han alcanzado el mar, se han vuelto también peores, ya que no solo saquean y matan extranjeros, sino que también, al entrar en contacto con múltiples pueblos, copian los lujos y prácticas comerciales de los mismos. Aquello que parece llevar a un mayor grado de civilización, pervierte las costumbres e introduce el fraude en sustitución de la franqueza. Los fines comerciales orientados al lujo tendrían claramente a ser considerados como un aspecto positivo del hombre civilizado, y que de una forma igualmente equívoca era imitada por los cícitas. De acuerdo a ellos, las actitudes orientadas a la justicia y piedad eran las que establecían la verdadera línea divisoria entre los tipos de comportamiento humano, lo cual podía aducirse para el ejemplo de los albanos. Cito, estos hombres se distinguen además por su bondad y generosidad, son francos y no tienen espíritu de comerciantes, pues normalmente ni siquiera utilizan la moneda, ni conocen ningún número mayor del 100. Se valora aquí la existencia en el presente histórico de un ser humano limposo en el límite del mundo habitante. De este modo, la perspectiva vacía de la civilización deja de considerarse como el modelo ejemplar que definía el límite entre Roma y el más allá. Lo esencial a entender aquí es, si bien el modelo de comportamiento que debía ser imitado era únicamente aquel que se conducía con el ingenio romano, como queda perfectamente representado en Deleio y sus referencias por disciplina militar, también para otros autores era cierto que tanto romanos como bárbaros pudieron ser tan portadores de aquel que más valen deprimiento de éste. Respecto a la cita sobre la isla de Capróano, la moral y el consumo y el valor de los bienes del lujo fueron trabajados en relación a un fin moralizante, donde el hombre más que a Roma era el objeto esencial. Del mismo modo, la virtud militar trabajada por Deleio a partir de un fin moralizante, en donde el hombre, no Roma, es el sujeto esencial. Es él quien tiene la capacidad de razonar y por ende la responsabilidad para actuar de un modo correcto frente a los demás. No obstante, Deleio no logra percibir la virtud y el buen actor como al vagino al ser romano y propio de su presente. Pirine y Estrabador, por lo contrario, logra conseguir que los ideales de virtud original y del pasado de Roma puedan proyectarse hacia los límites del mundo conocido en su contemporáneo. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Agradecemos bien su experiencia y le invitamos a la siguiente ponente de esta mesa a cualquier duda cuando vamos, si no lo tienen, nos pueden realizar. Ahora, vamos a presentar a Leonardo de la Víctora, estudiante de laología en Historia y Cieratía y Ciencias Sociales en este instituto que actualmente es casista de la licenciatura en Historia, Convención de Ciencias y Políticas. Su ponencia se trata sobre que Gregorio Magno es una negrosidad entre el mundo antiguo y medieval. Gracias, Teban. Bien, gracias a todos ustedes por estar aquí, a las personas que han estado colaborando durante la jornada, antes, ahora. La presencia de mi padre, también muy especialmente la presencia de la profesora Amelia Herrera, no es muy significativa para nosotros porque están aquí con ustedes. Bien, Gregorio Magno y su gran encrucijada entre el mundo antiguo y el medieval, tendiendo aquí por encrucijar precisamente esa noción de una coyuntura histórica que permite quizás hablar de una intersección entre estos dos mundos. que damos una introducción. Gregorio I nació aproximadamente de 540 hasta el 604, fue Papa en el 590 hasta esa fecha. Se trata de una figura clave de la historia del occidente y no en vano la posteridad lo recuerda como Magno o Grazo.